La Aduana General de la República de Cuba informó sobre el decomiso de un cargamento de medicamentos presuntamente destinados al contrabando con fines lucrativos. William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana, destacó en su cuenta de X el compromiso de la institución en la lucha contra quienes buscan beneficiarse del tráfico ilegal de fármacos controlados. Pérez González afirmó que la Aduana de Cuba combate con firmeza el contrabando de medicamentos controlados, señalando que individuos inescrupulosos intentan aprovecharse de las flexibilizaciones vigentes para introducir estos productos al país con fines de lucro. El decomiso se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, aunque no se especificó la fecha exacta del operativo. Esta noticia se produce en medio de una severa crisis de medicamentos en Cuba, donde la demanda de fármaco supera con creces la disponibilidad. La escasez afecta a farmacias, policlínicos y hospitales, complicando la atención médica en la isla. La Aduana General recordó que las medidas aduaneras que permiten la importación sin límites de valor y exentas de impuestos de productos esenciales, como alimentos, artículos de aseo, medicamentos e insumos médicos, estarán vigentes hasta el 30 de junio de 2024. Estas medidas buscan aliviar la falta de productos esenciales, facilitando a los viajeros la importación de bienes para uso personal y familiar. Con el final de este periodo de flexibilización a la vista, la Aduana subraya la importancia de respetar las normativas y evitar el uso indebido de estas facilidades para el contrabando, asegurando que continuará vigilando rigurosamente el cumplimiento de las leyes para proteger la salud pública y la economía nacional.